He decidido seguirte He decidido amarte He decidido entregarte mi corazón He decidido por ti, Jesús He decidido por ti He decidido por ti Mi vida es tuya Por siempre te seguiré Y hasta mi último suspiro Yo siempre te amaré No importa lo que me cueste Mi vida te pertenece He decidido entregarte mi corazón He decidido por ti, Jesús He decidido por ti, Jesús Mi vida es tuya Por siempre te seguiré Y hasta mi último suspiro Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Te amaré Te amaré Señor Mi vida es tuya Mi vida es tuya Por siempre te seguiré Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré Señor Mi vida es tuya, por siempre te seguiré Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré Yo siempre te amaré He decidido seguirte He decidido amarte He decidido entregarte mi corazón He decidido por ti, Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video